No le cuentes a nadie mi historia, historia triste Diles que me quisiste, diles que te adoré No digas que tu corazón ni siente ni padece Ni digas que mi pobre amor fue para ti un juguete Di que te consentí mucho, di de nuestras cosas bellas Y que siempre te recuerdo y que culpa tuya nunca, nunca fue Di que no nos comprendimos, más no digas la verdad La verdad que conoces, de la que siempre te arrepentirás No le cuentes a nadie mi historia, historia triste Diles que me quisiste, diles que te adoré No digas que tu corazón ni siente ni padece Ni digas que mi pobre amor fue para ti un juguete Di que te consentí mucho, di de nuestras cosas bellas Y que siempre te recuerdo y que culpa tuya nunca, nunca fue Y que no nos comprendimos, más no digas la verdad La verdad que conoces, de la que siempre te arrepentirás No digas que mi pobre amor fue para ti un juguete